Sí, muy sorprendida que hay un gran desarrollo en la educación parvularia, por lo tanto aquí estamos, además de muy contentas, también con el desafío de poder también informar, contar de todo lo que está pasando hoy día en medio de esta pandemia y cómo sigue este nivel educativo siendo, y cada vez más, de mayor relevancia para poder nivelar la cancha, para poder darle las reales oportunidades a todos los niños y a todas las niñas del país. Entonces aquí estamos visitando justamente un jardín donde estamos viendo que hay una inversión que también es un hecho histórico en parvularia para poder aquí, poder construir, mejorar y lograr un sello de calidad. Sí, nos ha contentado de poder acompañar esta visita, en el cual tenemos una estrecha relación comunitaria de servicio y de trabajo en conjunto para ir mejorando la infraestructura de los jardines y también hoy día acompañando también los procesos pedagógicos. Así que muy contenta como institución de poder acompañar tanto a Fundación CEPAS como a la subseritería. De esta categoría de jardín, BTF, que son de vía de transferencia a fondo del Ministerio, nosotros tenemos días en la comuna y la idea es seguir mejorando las condiciones de infraestructura, pensando también en un retorno de los niños a clase. Sabemos que esta pandemia nos ha afectado duramente y lo que queremos es brindar las mejores infraestructuras para que nuestros chicos, nuestras niñas y niños puedan volver a su jardín infantil o a las cunas cuando estén las condiciones sanitarias.